Que nos vayamos tranquilos, tranquilos, respetando a la policía, a la gente de seguridad, agradeciéndole a mi buen amigo el Cleto y a toda la organización de este lugar. Voy a agradecer a todos ellos, mañana sonido latino, con el coco y la chapis, en la 4.91. Vámonos señor, yo les digo con este tema ha sido todo por hoy. Con esta canción que tanto me gusta para saludar a mi soldado caído, a la señora Cachonda, un saludo para el Nenuco, el Güero, organización 525 de Julio Conejo y su novia, Gaby de Culhuacán, que le puso casa, le compró carro, que tantas cosas no te hizo Gaby. No pueden ver algo bueno porque luego lo va a instalar, Gaby de Culhuacán. Mi música, mi música, dormido, atiende los enfermos, pinche dormido, mi música, y no le moriré. ¡Gaza! Vámonos tranquilito, tranquilito, siempre respetando a las autoridades que nos brindaron todo este apoyo, sobre todo a los vecinos. Mil gracias, ha sido todo por hoy. Cuando a tu madre...